Ya estamos a full desde el martes preparando el estadio para el Clásico. Un poquito complicado yo, porque un poquito de refri, un poquito de todo, así que, pero bueno, lo venimos piloteando como para no aflojar esta semana, que es la que más pilas le tenemos que poner. ¿Se espera, bueno, como siempre decimos, muchísima gente para este domingo, Daniel? Sí, esperamos bastante cantidad de gente. Esperemos que se preste el día, creemos que sí, por lo que venimos viendo, va a ser un día que no va a ser un día frío, pero va a ser un día sol, así que bueno, creemos que sí, que la gente se va a llegar, aparte es el primer Clásico del año. Y bueno, esperamos la concurrencia de la gente como siempre, viste que el hincha de Begrano y San Martín, esté como esté el equipo en la tabla, siempre se llegan. Es un Clásico, como todo el mundo sabe, Clásico que más concurrencia lleva en la zona, y bueno, fíjate, ya hace un par de meses que no se vive el Clásico y creo que se está preparando la gente, sí, para venir a la cancha. Daniel, bueno, a ver, desde la organización de ustedes, como son anfitriones, son locales, las entradas ya están a la venta, ¿qué hora van a abrir las puertas? ¿Cómo va a ser? Sí, las entradas anticipadas están a la venta para los socios, y para los no socios también, por supuesto, están a la venta ya en secretaría. Para socios se van a vender únicamente hasta el día sábado, a la, no sé, será siete o ocho de la tarde, se estarán vendiendo las entradas en secretaría. Por eso lo que queremos, queremos llegar al socio, ya hemos llegado por algún otro medio también, de que, este, para que sepan que se va a vender únicamente socio en secretaría, para que se lleguen allá, porque van a venir a la cancha el domingo y se van a encontrar con que acá no se va a vender para socio. Acá se va a vender únicamente general, bueno, un poco por, porque si no es muy complicado vender socio, vender general, entonces acá se va a vender únicamente general. Socio se vende hasta el día sábado, en secretaría ya están a la venta. ¿Y las puertas a qué hora se van a abrir, teniendo en cuenta que el partido de primera es a las cuatro de la tarde? Y el domingo arrancamos a las doce, juegan las chicas, también tenemos el partido de chicas acá, este, de local, así que las puertas se van a estar abriendo temprano, ninguna duda. Bueno, yo pienso, pienso que, ya tenemos todo organizado, pero yo pienso que no bien, o sea, a media, las puertas van a estar abiertas a las once de la mañana, porque la misma gente que quiera entrar a ver Juárez la Chica, ninguna duda que puede pagar la entrada y quedarse a ver el partido siguiente. Eso no va a haber problema, así que yo calculo que estarán abiertas a las once de la mañana, por el tema del partido que tenemos femenino. Por último, Daniel, bueno, ¿en qué va a variar en cuanto al costo de entrada, por ejemplo? ¿Cuál va a ser en sí el costo de la entrada? La entrada general es 130. 130 hombres y 100 mujeres, creo que es así. Espero no equivocarme, no ando en eso, pero creo que es así. 130 y 100. Yo le explicaba anoche, me preguntaban por qué en Belgrano se venden más caras. No, no, bueno, ¿por qué? Belgrano está vendiendo una entrada un poquito más cara porque ellos traen la tribuna y, lógico, están cobrando ese plus para cubrir las tribunas. Cubrir las tribunas, no, las van a cubrir, lógico, traen las tribunas, es algo muy caro, pero bueno, están cobrando un plus por el tema de las tribunas. Fue una pregunta que me hicieron anoche, por eso yo le explicaba eso. Pero bueno, Roque, esperamos una buena concurrencia de gente, esperemos que sea una fiesta, que es lo que más queremos, que sea todo en paz, como tiene que ser. Ya ha estado la gente de seguridad preparando todo, tratando de ver los lugares donde va a acomodar el personal y creo que va a ser una fiesta, ya está demostrado, de que todos los clásicos no, 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 la adrenalina viene a la cancha y termina el partido y queda acá, después vendrá la cargada y todo lo normal de un clásico, pero acá somos todos en el mismo pueblo y yo pienso que va a ser un clásico como han salido todos, una fiesta y que no va a haber ningún problema de nada, no debería haberlo.